Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Un usuario de la red social Reddit afirma haber encontrado una memoria USB con más de 1800 imágenes y vídeos misteriosos de planetas y el sistema solar. Un usuario de Reddit que dice llamarse Quisto y vivir en Berlín, Alemania, publicó el del día de ayer 10 de noviembre de 2019 que encontró una memoria USB en un estacionamiento conteniendo 1800 imágenes y vídeos misteriosos relacionados con el espacio y nuestro sistema solar. La carpeta que contiene los archivos en el USB se llama Project Koliakant 8867. Tanto las imágenes como los vídeos parecen muy antiguos y no está claro si son reales o producto de algún estudio de cine. A continuación y en exclusiva el material inédito. Música 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 Música